Tres casas que estaban ubicadas en el barrio Ferromesa del municipio de Andes y que según las autoridades venían siendo utilizadas como sitio de consumo y venta de estupefacientes por el grupo delincuencial común organizado en la oficina, fueron demolidas. Estamos sacando con estos mitos y estos focos de inseguridad en bienestar de nuestros niños y niñas y adolescentes. Gracias a la pronta denuncia de la comunidad, estamos haciendo esta coordinación, estamos haciendo el derrumbe de estas viviendas donde se dedicaban al consumo y a la venta de los sinógenos. Según las autoridades, estos inmuebles habrían sido perjudicados años atrás por una avalancha afectando su estabilidad y habían sido solicitados para la demolición por razones de salubridad pública, amenaza de colapso estructural y por factores de inseguridad. Tras un año de recolectar pruebas por parte de la seccional de investigación judicial, se pudo establecer que estas casas estaban siendo utilizadas para fines delictivos conexos con el microtráfico. Y a través de ese proceso administrativo logramos finalizar hoy con la demolición de este sitio que esperamos seguir generando en otros sectores estos procesos en compañía de la Policía Nacional. En lo corrido de este año, según las autoridades, 287 personas han sido capturadas en Antioquia por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. ¡Gracias!